A ver, vamos a ver lo que está pasando también en Cochabamba. Nuestra compañera Jaycee Alanes nos ha adelantado que justamente miembros de Comunidad Ciudadana están, igual que Carlos Mesa, desconociendo el resultado del conteo de votos por parte del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos, por favor, Jaycee, buenas noches. ¿Qué tal, cabeza? Muy buenas noches. Nos encontramos en el recinto del campo ferial, donde decenas de personas han llegado a este lugar, convocados por Conade, exigiendo de que se pueda respetar el voto que ellos habrían admitido. En estos momentos ellos están pidiendo transparencia en el conteo de votos y es por ello de que ellos prácticamente han logrado derribar una de las puertas del campo del recinto ferial y es que han logrado ingresar aproximadamente unos ocho metros. En estos momentos vamos incluso a conversar con la primera senadora, con Comunidad Ciudadana, con Andrea. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Andrea. ¿Qué están desconociendo el conteo de votos? Estamos desconociendo los resultados fraudulentos que presenta en este momento el Tribunal Supremo Electoral. Nos están robando la segunda vuelta. Estamos articulando con los CONADES, comités cívicos y plataformas, movimientos ciudadanos, todas las movilizaciones que se van a llevar a cabo en el país. Vamos a reforzar movilizaciones, siempre en el marco del respeto, porque no vamos a permitir que se enfrenten entre bolivianos. Esta es una batalla contra un gobierno corrupto, un gobierno que se está encargando de robar una segunda elección al pueblo boliviano. Muchísimas gracias. En tanto, el Tribunal Electoral Departamental ha decretado un cuarto intermedio en el Consejo de Votos Central del Departamento de Cuchabamba, pero también se han demostrado el gran contingente policial que existe al interior del recinto del campo ferial, donde es el centro de operaciones del Tribunal Electoral Departamental. Existen más de 300 adjetivos policiales quienes están evitando de que esta movilización pueda llegar. Gracias. Gracias. Gracias.